¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La decisión se basa en una auditoría que realizó un panel designado por el gobierno. Vamos con Rodolfo Muñoz, que nos tiene más información. Una llamada telefónica desde Brasil. Marcel, adelante. Hola, Glenda. Les habla Marcel Salín desde Sao Paulo, Brasil. Yo le he enviado una postal el año pasado. Es un gran placer hablar con usted. Bueno, mi perro era muy alegre y divertido, pero que ahora está muy quieto y aburrido. Me gustaría saber, del doctor Samuel Rivera, ¿cree usted que estos son síntomas de una depresión? Puede ser, puede ser que sea, y desafortunadamente no nos dijo la edad del perro. No sé si estará por ahí tu edad, Marcel, para saber la edad del perro. En realidad, ellos tienen, yo creo que 5, 4 años. 5, 4 años. Sí, que es relativamente joven, exacto. No, es que esté viejito. Bueno, lo primero, en estos casos, cuando se ven que están deprimidos, que no están comiendo, que no quieren jugar, lo primero que hay que hacer, como mencioné anteriormente, es consultar a su médico veterinario. Asegurarse, perdón, asegurarse que no tengan ningún problema médico, porque hay muchos problemas médicos que se pueden reflejar como inactividad o anorexia, o sea, no comen. Una vez se determine que no haya un problema médico. ¿Es muy común? No es muy común, por eso me preocupo un poco. Hay que, si está deprimido, no sé si hubo un cambio en el ambiente que le causó un poquito de estrés, pero lo más importante es asegurarse que no haya ningún problema médico. En cuanto al aburrimiento, muchas veces puedes sacarlo afuera a jugar, o sea, llevarlo a situaciones nuevas, cambiar de ambiente, a veces es la comida que no le gusta si le cambia la comida, y se pueden hacer cositas para tratar de estimularlo a que juegue. Pero en este caso, es un perro relativamente joven, comportamiento no se considera normal, y es importante que consulten a su médico veterinario. En este CNN alrededor del mundo cubriremos las noticias al instante y en español. Y no solo noticias, tendremos programas de economía, deportes, entretenimiento y mucho más. Para estar bien informado los siete días de la semana, Sintonice CNN en español. Hola, soy Glenda Umaña. Se siente demasiado atareado como para dedicarle tiempo a sus hijos. Algunas veces nuestros chicos piensan que lo que nosotros consideramos trabajo, como por ejemplo cocinar, es algo divertido como para hacer con papá y mamá. Pasar un buen momento con los hijos puede ser más simple de lo que piensa. Manténgase informado. Busque consejos para la crianza de los hijos. Manténgase informado. Vea Nuestro Mundo. De lunes a viernes en CNN en español. Tras ser reconocida por sus colegas centroamericanos con el premio al mejor reportaje de televisión, Glenda Umaña trabaja para volver a ganarlo. Necesitas saber lo que pasa desde el lugar de los hechos. Necesitas media hora con Glenda Umaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!